¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Al respecto comentó Clara García, coordinadora de programación de Casa de Cultura. ¡Suscríbete al canal! 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 y Lungask, y señala la alta participación en el referéndum, informa el Departamento de Prensa de Kremlin. Los ciudadanos de las provincias ucranianas del este, Lungask y Lunez, votaron a favor de la autodeterminación. Las autoridades locales dicen que el referéndum sobre el estatuto se ha celebrado exitosamente y destacan la alta participación. El ejemplo de los referéndum de autodeterminación de la República hace un mes y Lungask, pueden volverse contagiosos para otras zonas de Ucrania, incluso en el oeste. Este proceso se acelera por la operación militar de Kiev, opinan algunos expertos. 400 mercenarios estadounidenses de la empresa militar privada Academy, antes conocida como Blackwater, luchan contra los partidarios de federalización en el sureste de Ucrania, informa el diario alemán Bill & Souten. Alquiladora Dani te ofrece para todos tus eventos sociales, sillas, mesas, manteles, carpas elegantes y lonas de todos los tamaños. Estamos las 24 horas del día, los 7 días de la semana. Te esperamos en la primer privada Río Martínez de la Torre, número 9, Colonia Ávila Camacho. Alquiladora Dani, la experiencia y calidad nos respaldan. ¡Cumplimos! Felicidades a todos los niños ganadores del concurso infantil de dibujo Agua para Todos. Con una gran concurrencia y entusiasmo, el Zopama entrega 6 bicicletas y 3 tablets a los niños con los mejores dibujos. Fueron más de mil trabajos recibidos. Gracias a todos los chiquitines por su creatividad e interés en el cuidado del agua. ¡Nos vemos en el próximo Zopama, juntos cuidando el agua! Este 10 de mayo ven a festejar en la cocina de Doña Gloria. Disfruta de obsequios, rifas de vajillas y muchas sorpresas más. Además tendremos un menú especial para mamá. Te esperamos en la 5 Sur 309, Colonia Centro. Festeja mamá como se merece, en la cocina de Doña Gloria. ¡Te esperamos! ¡Viva el Mundial en Telefón! ¡Disfruta 40 partidos en nuestros 11 mejores canales de deportes! ¡Te esperas! Si tienes Teleweb, disfruta tus partidos y si no lo tienes, ¡cámbiate! Recuerda, Teleweb, si te conectas. Estamos de vuelta, gracias por continuar con nosotros. Un saludo para todos ustedes que nos hacen favor de estar atentos a la información. Rosa y Sema, este fin de semana faltaba un plebiscito por realizar, que es el de Metepec. Es el de Metepec y este fin de semana por fin se realizó. Al parecer todo transcurrió con calma. Damos la información. Una jornada en plena calma se vivió este fin de semana durante los comicios en Metepec. La única de las 11 juntas auxiliares que faltaban por elegir a sus autoridades, luego de que se cancelaran los plebiscitos el domingo 27 de abril. Muy buenas noches a los medios que nos acompañan. Estamos aquí presentes los miembros de la Comuplec para dar los resultados de la elección de la Junta Auxiliar de Metepec, que es la que no se realizó junto con otras dos hace 15 días. Se realizaron dos hace 8 días y esta es la última de 11. La jornada electoral inició a las 8 de la mañana y concluyó a las 6 de la tarde en esta localidad, en donde la votación alcanzó a los poco más de 1.800 votantes. Informamos que el cierre de la campaña de la elección fue a las 6 de la tarde, 18 horas, sin incidentes en el cierre y el conteo de la votación, y no se presentaron ningún escrito de protesta o inconformidad. Los resultados fueron los siguientes. Unidos por Metepec tuvo 611 votos, Libre y Transparente 400 votos, Experiencia y Progreso 272, Engrane de Oro 224, Transformación por Metepec 176, Círculo de Esperanza 152 y Nulos 44. Total de votantes fueron 1.879 y la planilla ganadora es unidos por Metepec. Será este 15 de mayo cuando las autoridades municipales tomen protesta a los nuevos ediles auxiliares. Y bueno, estaremos resolviendo para que el día 15 de mayo estaremos tomando protesta a todas las planillas ganadoras de este proceso. En tanto se espera que en breve sea resuelto el recurso de inconformidad presentado por los simpatizantes de la planilla Círculo Verde de Coyula, quienes se inconformaron con los resultados. No hemos tenido ningún acercamiento, lo que hemos esperado, digamos, pues los recursos para que no haya ningún indicio de que, pues ya están totalmente definidos las planillas que van a tomar protesta, pero, este, por supuesto, si todos los recursos están, que nos faltan, se contestan en relación a, pues al, al derecho y a, a fundado y motivado, pues el día 15 estaremos tomando las protestas de las planillas ganadoras. Información de Eduardo Pérez Jardines para Nueve Noticias. Bueno, ese es el tema, el tema de los plebiscitos, Rosa y Cela, hay que recordar, como ya lo escuchamos en la información, que solamente queda pendiente el caso de Coyula, aunque hay ya presidente auxiliar electo, de todos modos, quienes se inconformaron, fue la planilla del Círculo Verde, que presentó un recurso de inconformidad, y se espera que en los próximos días se dé a conocer el fallo por parte de las autoridades encargadas, las autoridades electorales, y habrá, habrá de decidirse si se repite el proceso de elección o se ratifica a quien haya ganado en esta localidad. Ese es el tema de las juntas auxiliares, pero el otro tema es el de los calores y de la lluvia. Claro que sí, y es que bueno, se está implementando el programa de descacharización para evitar la proliferación del mosco que transmite el dengue, y ahora va a ser en las siguientes colonias. La temporada de lluvias ya está cerca, y la prevención para evitar la proliferación del mosquito del dengue es permanente, por ello este 14 y 15 de mayo el carro recolector de cacharros estará visitando las siguientes colonias. Sí, efectivamente siguen dos días a la semana, la próxima semana el día 14 y el 15 se estarán haciendo los recorridos, el 14 el carro recolector estará en El León, en Prado y en León, la colonia Maravillas, Santa Cecilia, el 15 estarán en Chapulapa, Solares Chicos, Solares Grandes, Latreviño y Cabrera. Y bueno, hacemos la invitación a toda la ciudadanía que saque todos sus cacharros, solamente cosas que sean cacharros, pedimos basura, el carro de basura pasa tres veces a la semana por lo regular en sus colonias, pero les pedimos que sean los cacharros, botellas, cosas que ya nos sirvan, que puedan ser el principal, donde se pueda dar la proliferación del mosquito del dengue. Jessica Ramírez, regidora de salud, comenta que el horario de recolección en el carro identificado será de 8 de la mañana a 13 de la tarde. El carro en horario de 8 a 3 de la tarde se reconocerá, lleva una manta donde tiene incluso el mosquito del dengue, todos contra el dengue. Los principales síntomas que presenta esta enfermedad, pues también para alertar a la ciudadanía en caso de que lo pudieran presentar, que no es tan probable, pero el año pasado hubo una proliferación en el sur del estado, y bueno, queremos prevenir antes de la mitad. Si usted tiene dudas de qué es lo que puede albergar al mosquito del dengue, la regidora especifica cuáles son los objetos que son focos importantes y que podemos desechar. Bueno, lo que son botellas, tinajas de agua, muchas veces las latas de los chiles, pues se nos hace fácil guardarlos para venderlos, pero está bien que lo hagan, pero sí que lo tengan en un lugar pues donde no tenga contacto con el agua, también acostumbramos a sacar los refrigeradores, las estufas, las lavadoras que ahora no sirven, y tenerlos ahí, también lo que son los sillones, cualquier cosa puede contener agua, y bueno, puede ser la forma en que el mosquito pues pueda reproducirse. Información de Isaac Nuevo para Nueve Noticias. Bueno, ese es el tema del dengue, Rosa Isela, y hay que recordar que esto es muy importante, porque hay que recordar que el año pasado en el estado se elevó dramáticamente el número de casos de dengue, y también el número de muertes por el dengue hemorrágico, así es que hay que estar atentos, hay que estar prevenidos, y porque el lugar que mayor concentró, que más concentró el número de casos de personas lamentablemente que fallecieron por dengue hemorrágico, se concentró en Izúcar de Matamoros, así es que la cercanía está a unos cuantos kilómetros, por eso es que hay que establecer mecanismos de seguridad como este, y como lo que es la fumigación que está a cargo de los elementos de la Secretaría de Salud, y ya por su parte se está haciendo lo correspondiente allá en Izúcar de Matamoros, de lo que hemos también dado cuenta allá, y recientemente se firmó un convenio con el gobierno del estado de Morelos, para establecer estrategias conjuntas entre ambos estados. Sí, había rumores de que aquí en Atlixco ya había desarrollo de dengue, pero no es cierto, la verdad es que hay veces en que donde se desarrollan este tipo de casos, no tienen los equipos médicos necesarios, o los médicos especialistas que puedan atender a esta gente, entonces los trasladan a nuestra ciudad solamente para que sean atendidos, pero de ahí en fuera en Atlixco aún no se ha dado ningún caso de dengue. ¿Y ahora qué vamos a ver? Pues ahora vamos a ver las estatales, como ya lo escuchó usted, estamos atentos a sus llamados, es el 244-114-2127, ahí recibimos todos los mensajes en texto. Todos los mensajes de texto, felicitaciones, comentarios, sugerencias, lo que usted guste enviarnos con mucho gusto, estamos para servirle. Ahora vamos a ver las breves estatales. En cuatro minutos, la Secretaría de Salud del Estado de Puebla, registrados 71,872 abortos, es decir, 15 mujeres diariamente solicitaran la atención médica en el gobierno de Sacoño, debido a la interrupción del embarazo, aunque se desconoce en la mayoría de los casos, si fue espontáneo o inducido. Un coordinador general y un jefe del departamento del Ayuntamiento de Puebla, tiene un salario mayor en comparación a un funcionario del gobierno del Estado, que desempeña el mismo cargo, incluso 10 mil pesos más en comparación al trienio de Eduardo Rivera Pérez. Sin incidentes mayores, transcurrieron selecciones extraordinarias en las contas auxiliares en San Miguel Canoa, la Resurrección, San Sebastián de Paricio y Santa María Xumacatepec, esta última considerada como foco rojo por las autoridades municipales. Al negar que su apoyo a Gustavo Madero Muñoz, candidato a la dirigencia nacional del Partido de Acción Nacional, sea para evitar complicaciones en el proceso de revisión de sus cuentas públicas, el expresidente municipal de Puebla, Eduardo Rivera Pérez, anunció que el próximo miércoles, hispanistas poblanos se reunirán con el senador chihuahuense. Las autoridades de la Iglesia Católica en Puebla, rindirán cuentas al Papa Francisco a finales del presente mes, como lo marca el Código Canónico, en el que se indica que los obispos deben viajar cada cinco años para presentar al Papa un informe de la situación de la diócesis que encabeza. Familiares, amigos y campesinos que muestran su solidaridad con Enelina Rosas Vélez y Abraham Cordero Calderón, recluidos en el penal del municipio de Atlixco, se dieron cita en la Plaza de Armas para dar ánimos a los detenidos que enfrentan cargos por oponerse a la construcción del proyecto integral Morelos, que incluye un gasoducto, así como un libramiento poniente que afectará a 13 comunidades de San Martín, Texman Local. Alquiladora Dani te ofrece para todos tus eventos sociales, sillas, mesas, manteles, carpas elegantes y lonas de todos los tamaños. Estamos las 24 horas del día, los 7 días de la semana. Te esperamos en la primer privada Río Martínez de la Torre, número 9, Colonia Ávila Camacho. Alquiladora Dani, la experiencia y calidad nos respaldan. ¡Cumplimos! ¡Felicidades a todos los niños ganadores del concurso infantil de dibujo Agua para Todos! Con una gran concurrencia y entusiasmo, el Zopama entrega 6 bicicletas y 3 tablets a los niños con los mejores dibujos. Fueron más de mil trabajos recibidos. Gracias a todos los chiquitines por su creatividad e interés en el cuidado del agua. ¡Nos vemos en el próximo! ¡Zopama, juntos cuidando el agua! Este 10 de mayo ven a festejar en la cocina de Doña Gloria. ¡Disfruta de obsequios, brimpa de vajillas y muchas sorpresas más! Además, tendremos un menú especial para mamar. ¡Te esperamos en la 5 Sur 309, Colonia Centro! ¡Pesteja a mamar como se merece en la cocina de Doña Gloria! ¡Te esperamos! ¡Viva el Mundial en Telever! ¡Disfruta 40 partidos en nuestros 11 mejores canales de deportes! ¡Te esperamos! ¡Si tienes Telever, disfruta tus partidos! ¡Y si no lo tienes, cámbiate! ¡Recuerda, Teleweb, si te conectas! Estamos de vuelta en 9 Noticias Recordarles que la vía de comunicación para que se pongan en contacto con nosotros es el 244-114-2927 También estamos en Facebook Buenos días Bueno, esto ya se acepta, es cierto Pero ahora no Es 9 Noticias 9 Noticias en Lisco Y estamos en Twitter a través de Arroba 9 Noticias Es, sí, ¿verdad? La andaba yo regando Bueno, pero de todos modos, está bien Pero ya son de tarde, ¿cómo están? Bien, sí Y buenas tardes a todo tu auditorio Yo por eso, para evitar decir Buenas noches o buenos días Mejor digo, buenas ¡Holas! ¡Holas! Con buenas, buenas Así para que ya no le Ves que luego hay personas que estamos en el día y dicen Buenas noches O buenas tardes Entonces yo mejor para evitar ese tipo de cosas Ya nada más me voy con el buenas Pero estamos aquí también con el buenas Con el regidor del área cultural del ayuntamiento Vamos a platicar sobre varios temas Uno de ellos es el coro Y también las actividades con relación al Festival Internacional 5 de Mayo En Ichamigón Muchas gracias por estar con nosotros Muchísimas gracias a ti y a tu auditorio Muy buenas tardes Fíjate que tenemos en puerta el proyecto del coro De la red de coros municipales en Atlixco Este proyecto surge a partir de la inquietud que viene manejando desde la campaña del ingeniero José Luis Galeazzi A quien le hacemos un reconocimiento por todo el apoyo que nos ha dado a las actividades culturales Porque Y fíjate que encuadra dentro de las actividades de las escuelas de iniciación artística Ya se emprendieron algunas actividades Tú recordabas desde octubre con el esfuerzo de la orquesta teófila Arisa Que se fue transformando a Camerata, Orquesta de Cámara Y pues ya los maestros y los directores a cargo pues ya le pusieron otro nombre Y es un proyecto que ya va caminando, ya va sonando Y que te lo invito a que lo escuches Y la intención ahora es reforzar esta parte con un conjunto coral Que se pretende hacer en todo el municipio Y este conjunto coral, este proyecto estará a cargo de la maestra Virginia Conocida como Vicky en el mundo de la farangulita Fíjate que ella peculiarmente es una maestra que es la encargada del coro Esperanza Azteca Ah, bien Entonces, y es de Atlixco Y tiene todo el compromiso, toda la voluntad Todas las buenas ganas y las buenas intenciones de venir a compartir todo ello que ella sabe Que es muy, muy vasto su conocimiento musical Es licenciada en pedagogía musical Y lo más importante, el amor y el cariño que le tiene a nuestra tierra Su compromiso es empezar a formar este gran proyecto Que esperemos dé frutos en prontos meses Y lo importante es invitarlos a que se inscriban al curso en Casa de Cultura En el 552.2, allá le podrán dar mayores informales ¿Cuántos están integrando actualmente este agrupamiento? ¿De qué edades son las personas? Y también recordar si es que todavía hay la posibilidad de que se puedan inscribir Todavía hay posibilidad de inscribirse o ya no ¿Al coro? Ah, no, al coro está abierta la invitación De hecho, pretendemos iniciar el proyecto Es un proyecto que se va a iniciar Se arranca el próximo 27 de mayo Y estamos invitando en nuestro trabajo Andar invitando y agradecerte a ti este espacio Y pues a los padres de familia Es una forma y una alternativa De encontrar un esparcimiento sano Un esparcimiento que forme parte de esa educación integral Que queremos para nuestros hijos En el caso de este coro Todavía no hay una cantidad ¿Cuántos son los que están actualmente integrandolo? No, el proyecto está lanzando apenas la convocatoria Así estamos en la primera fase Entonces, la convocatoria, la invitación a las escuelas Trabajando con la maestra Lucy del Acorde Trabajando con la dirección de cultura Con la dirección de turismo Con todas las áreas implicadas de este gran equipo Que es el Ayuntamiento Municipal Para poder hacer que este coro funcione Entonces, esta invitación, esta convocatoria ¿Va para niños, para adolescentes, para adultos? Principalmente para niños y jóvenes Niños y jóvenes entre 8 y 18 años aproximadamente El objetivo es ir brindando alternativas A la educación básica inicial De una u otra forma Ya la educación superior ya definiste lo que quieres Pero en la parte formativa Es muy importante que tengamos esas alternativas Y que el Estado, pues, coadyuve con ello Pues está interesante esta convocatoria Si es que todos los chavos Los chavitos, los adolescentes Que quieran participar, pueden hacerlo Registrándose y solicitando mayor información En la Casa de la Cultura En la Casa de la Cultura O en el 44-552-12 Que es el teléfono de Casa de la Cultura Y pues con mucho gusto van a estar para servir Por otra parte, que nuestro municipio También fue considerado para Algunas actividades en el marco Del Festival Internacional 5 de Mayo Sí, esto es Habla mucho del gran amor Que le tiene el gobernador Rafael Moreno Valle Como tú lo recordarás En la toma de protesta Del actual ayuntamiento Ese cariño que tiene Y se ve reflejado en muchas acciones Y también se ve reflejado La buena relación que tiene nuestro presidente municipal Y esto es En consideración que de 217 municipios Que somos en el Estado Fíjate, somos como 5 los considerados Para hacer extensiones del festival Solamente fuera de la capital del Estado Eso yo creo que habla muy bien De que Atlixco va tomando Punta de lanza en cuestión de festivales En cuestión de generar cultura Somos un municipio que produce cultura Y ya fuimos beneficiados en este año Por 6 extensiones de este festival Dentro de las actividades Si nos puedes comentar algunas De las que se tengan consideradas Erich Y que van a estar presentes Tanto artistas Como agrupamientos En estos próximos días ¿Cuáles serían? Sí, fíjate que Ya ya arrancamos El festival ya arrancó De hecho el domingo El día de ayer Estuvo buena la troca Estuvo bien Empezamos el 11 El 11 de mayo Pero también el 10 Tenemos una extensión del festival O sea Ya ya arrancamos Y tuvimos muy buena audiencia Entonces ya los invitamos A que en los próximos fines de semana La dirección de cultura La dirección de turismo Tienen preparado muchísimas actividades En coordinación Con el festival internacional El 5 de mayo Entre ellas Pues mira Traje mi acorde Porque me agarraba yo a regar Sí Entonces tenemos para el sábado Próximo sábado El 7 de mayo En Plaza de Armas Un cartel muy, muy vasto Tenemos desde rock alternativo De las 3 de la tarde Tenemos música Con Fernando Herrera A las 5 de la tarde También tenemos el Ballet Juvenil de Puebla Que es lo que nos manda El Festival Internacional Y tenemos eso A las 6 de la tarde Tenemos un Circo Clown Y tenemos algo de folclor Con el grupo Ense infantil y juvenil Atlizcayo O sea Es un programa Que va a estar nutrido Que esperemos Que todos nuestros amigos Que toda la ciudadanía Lo disfrute Que lo disfrutemos en familia Que es la intención Y lo importante Es que estas actividades No terminan Este 17 Sino prácticamente son Todos los fines de semana Hasta el 16 de mayo Así es Lalo Entonces Pues es un cartel muy amplio Que me gustaría también Írtelo presentando Como no Quizás cada vez Que se acerque la fecha Ahorita te presento Lo que vamos a tener también El domingo 18 de mayo En el ex convento del Carmen Viene Miguel Ángel Méndez Es un trovador Poblano Es un trovador muy versátil Que es muy cómico Que trae una Una dinámica distinta Y es un cantautor De acá De la ciudad de Puebla Es muy recomendable Para los chavos Es muy recomendable Para las familias Porque trae un reportario Muy amplio En lo que es la trova Los esperamos Va a ser a las 6 de la tarde En el convento del Carmen Erich Amigón ¿Algo más que comentar? Pues agradecerte el espacio Y muchísimas felicidades Está a nivelito Esta intención De poder tener Otra alternativa Para informarnos Otra alternativa Para entretener Muchísimas gracias Por hacerlo Lalo No Las gracias a ti Y gracias a todos ustedes Que hacen posible este espacio Nosotros siempre decimos Que sin ustedes No somos nada Y sin la ciudadanía Sin la población Sin nuestros Principalmente Sin la gente Que te comenta Que te dice cosas No se puede hacer nada Así es que muchas gracias A ustedes Y te estaremos viendo Ojalá Y contemos con Con el apoyo tuyo Para vernos Vernos en la faceta Que es Claro En la de la cantada ¿No? Pues sí Soy músico Ya no de ahorita Hace ya muchos años Y soy percusionista Ahí andamos tocando Todavía lo hacemos Cuando tenemos tiempo Y pues ¿Cómo no? Aquí andamos un día Bueno Hacemos la invitación Para que Se presente también Con nosotros Erich Y pues Ahora ya le estamos Agarrando Para que Traer grupos ¿No? Hay que promover También eso Que es la cultura Erich Muchas gracias Muchas gracias El regidor Del Ayuntamiento De Atlixco Muchas gracias Por esta información Ahora vamos Con el reporte Volcánico En las últimas 24 horas El sistema de monitoreo De Volcán Popocatépetl No registró exhalaciones Sin embargo Se detectaron Tres sismos Volcano-Tectónicos El primero ayer A las 21.38 horas De magnitud 2.1 Y los otros dos Esta mañana A las 9.54 Y 10.30 horas Ayer por la tarde Pudo verse Un volcán con una ligera Emisión de gases Dirigidas al este Durante la noche Pude veros Incandescencias Sobre el cráter Y se presentó Una tormenta Que cubrió Las laderas Más altas Del volcán De Nive Como se pudo observar Esta madrugada Al momento De ese reporte El volcán Se ha cubierto De nubes Pero esta mañana Puede observarse Con una emisión Tenue Con constante De gases Dirigidas al este El semáforo De alerta botánica 50 de amarillo Fase 2 Rosicena estamos de vuelta Me comentaba el regidor Para decir ¿Qué crees? Yo tengo Teleweb En serio Pues qué bueno Y le invitamos A que usted Se conecte con Teleweb Y también le recordamos Que puede comunicarse Con nosotros Al 244-114-2197 Porque Teleweb Sí lo conecta Y porque Teleweb Es la mejor señal Para que esté en contacto Con Atlixco Y con nosotros Así es Vamos a ir conquistando Ahí algunos cuantos regidores Para que se Se sumen A esta transmisión De Nueve Noticias Y de Teleweb Bueno Rosicena También hay Que ver El lado amable El lado para los chavitos Claro Que no hay chavito Que no le guste La lucha libre Claro que sí Y si se quiere divertir Con su familia Le invitamos A los encuentros De lucha libre Que se estarán ofreciendo En el palenque municipal Damos la información El deporte Es uno de los objetivos Importantes Para la actual administración Y en esta rama Incluimos A la lucha libre Profesional Pues personajes Como Magi Ningún busca Colocar este tipo De espectáculos Como una atracción Más en nuestro municipio Para darle Un espectáculo Deportivo A Tisco Porque A Tisco Se identifica Por las flores En cuestión De Pues de lo bello De lo hermoso Que son flores Y en cuestión De deporte Pues tú sabes Que la lucha libre Aquí en A Tisco Ha salido buenos luchadores Hemos estado Siempre Anunciando El deporte Que es el panclasio Y en esta ocasión Bueno Accedió El presidente Y estamos invitando O no estamos invitando Estamos Colaborando Para toda A Tisco Hacer funciones De lucha libre Magi Buz Se le dio en ustedes Y este El señor presidente De hacer funciones De lucha libre Cada 15 días Cada 15 días Entonces Esa 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 Va a ser Un atractivo Para toda La gente Un centro De inversión En el Recinto Genial Era un Muto Yo les Comuniqué Por ahí En la lucha Que estuve En 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 La Kiosco De la Revolución Les había comentado Esto Y era Pues era un Comentario Ahora Es un Hecho Hoy empezamos Ya El 18 De Mayo 25 De Mayo 8 De Junio Que tenemos Ya 3 8 Seguritas Agregó Que este 18 25 De Mayo Y 9 De Junio En Las Instalaciones Del Palenque Municipal Se llevarán A cabo Encuentros Con Luchadores Profesionales La Entrada Tendrá Un coste De Recuperación Puntualizó Majingu En Esta ocasión Yo Sigo Invitar A Este 18 Este 18 A La Recinto A 6 De La Cooperación Oigan Nada Más Cooperación 30 Pesitos Ni Le Vamos A Subir Ni Le Vamos A Bajar Ni Los 15 Pesitos A Los Ni Posiblemente Le Vamos A Bajar Porque Hay Que Divertear A Nihos Hay Que A La Gente Con Luchadores Profesionales Información De Isaac Nuevo Para Nueve Noticias Bueno Pues Esa es La Invitación Cada Cierto Período Se van A Estar Llevando A Luchas Libres Para Todos Los Chavitos Según La Información Del Supremo Mayim Burosa Algo Más Que Comentar Pero Que Si Se acerca La Temporada La Lluvia Si es Por Eso Que El Departamento De Bomberos Nos Hace Las Siguientes Recomendaciones Debido A Que En Los Últimos Días Se Ansia De Tomar Las Medidas De Seguridad Pertinentes Para Evitar Accidentes Pues El Revisar Las Instalaciones De Gas Y Electricidad Pueden Evitar Graves Accidentes Y Lo Hemos Mestrado Muchas Veces La Prevención Es El Principal Factor De Todo Esto Procuren Checar Instalaciones De Gas Las Dos Situaciones Que Se han Dado Ha Sido Por Acumulación De Gas Puesto Que Las Instalaciones De Gas En Que Estubería Reguladores Pilotos Empiezan A Tener Fugas Estas Fugas Se Generan Y Es Una Acumulación De Gas Obviamente Cuando La Gente Llega Después De Trabajar De No Estar En Casa Abren Las Casas Prenden Con El Simple De Prender Un Apagador Regenerar El Chispazo Nos Puede Generar Ese Tipo De Expulsiones Volvemos A Es Prevención Que Las Personas Que Los Ciudadanos Realmente Chequen Sus Instalaciones De Gas Es Importante Para Que Para Prevenir Esta Situación Información De Isaac Nuevo Para Nueve Noticias Van Muy Rápido Que De Pronto Nos Meten Ahí Bueno Esta Recomendación Así Es Que Tenga Mucho En Cuenta La Recomendación Que Le Hace Protección Civil Sobre Todo Para Evitar Incendios En Pues Cundan En Las Casas Así Es Que La La Prevención Sobre Todo Y Hay Que Tomar En Cuenta Que Esta Es Temporada De Calor Así Es Que Si También Puede Evitar Basura Sobre Todo Dejar Vidrios Ahí En Los Pastizales Que Mejor Que Mejor Evite Los Incendios Y En Cuanto A Lluvia Le Recomendamos No Tirar Basura En Las Calles Porque Eso Son Esta Carrera Ciclista Panamericana Por Nuestra Ciudad Hay Más Información En Relación A La Misma Esta Es La Comuna Busca Que La Sub 20 De Fútbol Visite Atlixco Así Lo Anunció El Alcalde De Atlixco José Luis Galías Iberra En El Marco A La Carrera Panamericana De Ciclismo Que Se Realizó El Día De Ayer En El Municipio Estamos Buscando La La Sub La Sub 20 Un Evento También Importante De Fútbol Ya Empezamos Iniciamos La Federación Vamos A Federar Todos Los Equipos Del Municipio Ahorita Vamos A Empezar Con Niños Desde 6 Años Hasta Jóvenes De 20 Vamos A Federar A Todos Los Jóvenes A Todos Los Equipos Para Empezar También A Tener Eventos Y Recursos Extraordinarios Para El Deporte Que Otros Proyectos En Materia Deportiva Vienen Para El Municipio Una Vez Que Se Pretende La Construcción De Una Alberca Semiolímpica En La Alfonsina Además De Que Ya Se Destina El 10% Del Impuesto Predial Para El Deporte Se Viene El Evento del 100 Acciones 100 Días Que Es Un Evento regional Queremos También Tener Un Liderazgo Deportivo En Un Evento Donde Juntemos Pues Selecciones De Los Municipios Vecinos Y Que Hagamos Un Evento Cada Año Deportivo Donde Atragamos Las Mejores Selecciones De La Región La Nuestra Por Supuesto En Fútbol En Básquetbol En Dos Categorías Sobre Todos Niños Y Jóvenes Que Establezcamos Ya También Eventos Como Este Que Pues Fomentan Convivencia Fomentan Salud Fomentan Tranquilidad Seguridad Y Y Bueno Proyección También Turística Información De Eduardo Pérez Jardines Para Nueve Noticias Bueno Pues Esa es La Información La Comuna Está En Vías De Buscar Que Nuestro Municipio Se Subcede Para Esta Para La Para Las Eliminatorias De Fútbol Sub Veinte Así Esa es La Información En Materia Deportiva Pues A Cela Y A todo El Auditorio Comentarles Una Pues Noticia Triste Para Su Servidor Y Para Quienes Fuimos Amigos Y Fuimos Y Somos Amigos Compañeros De Blanca Isabel González Una Gran Amiga Que Lamentablemente El Día De Ayer Perdió La Vida Junto Bueno Su Esposo Ya Se Nos Había Adelantado Una Semana Antes Ellos Perdieron La Vida Después De Un Accidente Allá En Metepec El Día De Ayer Se Confirmó El Lamentable Deceso De Una Gran Amiga Una Mujer Alegre Entusiasta Cumplida Honrada Honesta ¿Qué Más Puedo Decir De Ella Que No Que Pues Lo Mejor Lo Mejor Para Esta Gran Mujer Y Esta Gran Amiga Que Era Blanca Isabel González Que El Día De Ayer Lamentablemente Perdió La Vida Y Bueno Pues Unirnos Unirnos A La Familia Que En Esta Pena Que La Embarga Así Es Que Desde Acá Con Todo El Corazón Con Con El Recuerdo De Una Blanca Isabel Siempre Alegra Desde Acá Pues Mis Sinceras Condolencias A toda La Familia A Nombra De Tele Web Y Del Equipo De Nueve Noticias Le damos Nuestro Más Sincero Pésame Y Un abrazo Lleno De Fortaleza A La Familia González Morales Y Ahora Bueno Pasando A Otra Información Esa Información Está Circulando En Internet Estamos Por Confirmarla Pero Permítanme Leérsela A Los 78 A Los Los Un Hombre Que Tenía Su Domicilio En La Colonia Centro Del Municipio De Atlixco El Cuerpo Fue Localizado Por El Fétido Olor Que Emanaba Del Inmueble Elementos De Ingresaron Los Uniformados En Una De Las Habitaciones Encontraron El Cadáver De Una Persona De Nombre Gonzalo Prado Un Hombre Que Tenía Tiempo De Vivir Solo Se Desconoce Si Tenía Familiares Y Si Estos Los Visitaban Como Acabamos De Repetir Esa Información Que Está Circulando A Través De Internet Y Estamos Por Confirmarla Bien Pues Con Estamos llegando Prácticamente Al Final De Este Espacio Informativo Ya Hablamos Ya Dijimos Ya Nos Vamos Que Tenga Una Excelente Noche Pásala Muy Bien